Hoy se celebra la transfiguración del Señor, anticipo de la gloria de la resurrección. Cada 6 de agosto la iglesia celebra la fiesta de la transfiguración del Señor, ocurrida en presencia de los apóstoles Juan, Pedro y Santiago. Dos cosas definen el momento, la conversación entre Jesús con Moisés y Elías y la voz de Dios que interrumpe desde una nube diciendo, Este es mi Hijo, el Amado, mi predilecto, escúchalo. De acuerdo al relato evangélico, la transfiguración ocurrió en un monte alto y apartado llamado Tabor, que en hebreo quiere decir el abrazo de Dios. Es posible decir que hoy muchísima gente experimenta una sensación de declive en la vida social o en la cultural. Incluso, algunos han caído en la desesperanza o el agotamiento espiritual. Frente a estos fenómenos, Cristo aparece hoy más blanco que nunca, radiante, lleno de luz. En Él renace nuestra confianza en que lo mejor siempre está por venir y aquello que está mal siempre podrá ser transformado. No caigamos en la tentación de desaliento, la vieja estrategia para olvidar las maravillas del amor de Dios, aún en las circunstancias más difíciles. El Papa Benedicto XVI señalaba el 6 de agosto de 2013 a propósito de esa fecha. ¿Cuánta necesidad tenemos también en nuestro tiempo de salir de las tinieblas del mal para experimentar la alegría de los hijos de la luz? Que nos obtenga ese don María, a quien ayer con particular devoción recordamos en la memoria anual de la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor. ¡Feliz fiesta de transfiguración del Señor!